Venía de a tiro, como te quieras, pues este... Ya venías con... Ya venía yo... De automático... Ya repetía... Veníamos 24 días... Y ganando salud... ¿De qué? ¿De trigo y...? De... 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 De maíz... Yo no, de... De fijol... Para comer una de más... No, para comer más... Papá, ¿pero qué fue? ¿Qué dijo? Pero... Mi mamá me dio como en la familia, pues... Mi mamá me dio como en la familia... Y aquí fue el que... Duró mucho tiempo... Eso fue en Acuadino... No gané, no perdí... Ah... Don Tomás... ¿Esa es lo que pasó? ¿Te acuerdas de esto? Don Tomás... Cuéntala, papá... Cuando Miguel me platicaba de esa historia del señor... Y decía, ¿no? Este... ¿En qué partido? Este... Bueno, ahí anda... Es que Don Miguel... Andó ahí en los ranchos... En la ranchería... Ahí por la sierra... Y dijo... Por ahí, digo, una de esas partes... Pues... Agarró amistad ahí... Ahí... Y le dice... Pues salió Don Tomás... Los primos de diciembre... Con Chile colorado... Con la sierra... Con los burros cargados de ritos de chile... Este... Pues él... Él por la sierra... Ahí va el amigo este... No, no, no... Más allá de este colinaje... Por allá... Y... Y duraba, pues... Veinticuantos días en la... En la... En la... En la camionata... En la venta... Cuando vino de allá Don Tomás... Que le pregunté a Don Miguel... ¿Cómo le fue Don Tomás? ¿Cómo le fue con las bayucas por allá? Pues fíjate Miguelito... Este... No me... No me fue mal... No gané... No perdí... No gané... No perdí... No salió tarde... Salió tarde... Mira nomás que calma... No contaba los veintitantos días... De la friega de él y del burro... Pues fíjate Miguelito... ¿Qué no es? No... Pero algo así que vendía tanto... Sí... Ah sí... Pues sí... Este... No gané... No perdí... Lo compré a peso... Lo vendía... Lo comp... Lo compré... Lo compré... La rita de Chile a peso... La vendía a peso... No gané... No perdí... No gané... No perdí... Lo compré a peso... Lo vendía a peso... No gané... No perdí... Sí... Yo no le he platicado a Carlos... ¿Qué es don Tomás? ¿Qué es? De allá de Estápila... Don Tomás ese... Don Tomás ese... Tenía la maña... Tenía la idea... Él pues... Estaba así... Era él... Loco el viejo... Grandote... Tejanón... Así... Tipo poderlerino... El viejo... Eh... Le decía una cosa... Era idioso... Pues... Así... Él tenía... Tenía esa maña... Pues... Y le dije... El chipayate... Le decían a Chú... Oiga don Tomás... Le dijo... No fue el domingo... Ah... Ya no fui levantado... Los venados... Pues fíjate... Chú... Le dijo... No fui... Y sí fui... Y sí fui... Mi papá... Mi papá... Mi mamá... Están como... Don Tomás... Y sí... Es que sí sirve mucho... Porque yo ahora lo uso... Sí... 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 Y no... Y no... Mira... Y sí... Y no... Don Carmelo... Don Carmelo... Don Carmelo... Don Carmelo... Fíjate... Mimo dijo el viejito... Platicando ahí a Don Carmelo... Fíjate... Un día... Andó acá... Una vez... Una vez... Decía... Andó en Agua Prieta... Con mi falluquita... Traía... Dijo... Andá ahí por la calle... De Agua Prieta... Ahí traía... Un saquito de... De cebolla... Y otro de... De ajo... Pero fíjate... Dijo... Andá por la calle... Ahí... ¿Por qué no crees? Dijo... La cebolla vendí... Y el ajo di... Que le vi algo mal con el ajo... Y el ajo di... Es un Carmelo... No me jolo de me jola... ¿Eh? Ah... Ese fue... El chinito... El sombrero... Con un salón de esos... De categoría... ¿No? De categoría... Estaba... Después de ese... No hablaba... El centinelo en la puerta... Ahí... Entraba... Al entrar... Tenía que llevar tu... Al entrar... Ahí... Pero aparte de eso... Bájale... Ahí lo voy... Ahí lo voy... Ah, qué miedo... ¿Qué estás haciendo? Yo creo que no tenías un trago... Ay... ¿Qué? ¿No viste la mano? Viene por un trago... Ya se me secaba la mano... Dísela... Viene por un trago... Ah... Uno se quiere... No está bien... Ándale... Péjate... Oye... ¿Quién dice...? ¿Eh? Otra... ¿Eh? Otra... ¿Y no hay otra botella ahí...? Este... Este... Ahí... Ahí... Pues a la entrada... Le quitaban el abrigo... Lo comían ahí... Eso es sombrero... Eso es sombrero... Eso es sombrero... ¿En dónde...? En un baile... En un baile muy elegante... Sí, sí... Y este... Y este... Y el chinito... Llevaba una tejanita... Esa americana... Con la U.V.S. ¿No? Por un lado ahí... Pues ahí está buena... Pues ahí la puso... Y la agarró... Y la agarró... Y el compa ahí... Y la colgó... Y él entró el baile... Pues cuando se terminó el baile... Pues agarraron sus cosas ahí... ¿No? Por eso un cabrón de esos que no faltan... Pues... De esos que no faltan... Se quitó el sombrero... Agarró el sombrero... De lo que estaba ahí... Y lo puso... Y agarró ahí el chinito... Y lo puso... Y vamos... Lo coló... Lo coló... Lo coló... Lo... 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 Lo coló... Pues... No hombre... Cuando fue el pobre chinito... A ponerse el sombrero... A agarrar el sombrero... No hombre... Que vio otro... En el clavijero... Ahí él estaba colgado el sombrero... De él estaba otro... Y ahí va... Con el amigo que él... Allá... Ya no es la botonada... El amigo que él... Allá... Pues este... Alor... No... Que si no es mi sombrero... Que no es mi sombrero... Acá hay que allá... Y... Pues alor... Se enfadó el pobre chinito... Dijo... Voy a tener que... De perdida... Ya agarrar el sombrero... Ya... Para irme... Y cuando... Cuando agarró el sombrero... Le dijo aquel compa... No hombre... Le dijo... Pues... Mejoraste... Le dijo... Con el sombrero... No... No... Dijo... Que me jolar... Y que me jolar... De... Nada de me jolar... Nada de me jolar... Pero... Pero si me jolí... Jajajajaja... Nada de me jolar... Nada de me jolar... Pero si me jolí... Dijo... No... Ya... Cierto... Que me jolar... Si se... Se fregó... Si... Que es esto... Vino... A ver si no... No me copia Forrest Gump... Está tu papá hablando... Y... La Rosa... Y... Y Carlos... Y la otra... Se van sentando... Así es la película... Vino... 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 Para que te baje la cena... Vino... 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 Por...